Muy buenas, yo soy Josemi y en este vídeo vamos a dar solución a un problema que seguro que tienes. Las típicas preguntas que nos hacen en todas las entrevistas. Que si dónde me veo en 5 años, que si háblame de ti, que si los defectos, que si todo. Vamos a dar respuesta a esas preguntas. Te voy a explicar un poco por qué te hacen la pregunta y cómo deberías responder, pero te recuerdo que siempre lo ideal es que cojas esta respuesta y la dastes a tu caso. Comenzamos ya, del tirón. ¿Dónde te ves en 5 años? Madre mía, si yo con la pandemia no sabía ni qué iba a hacer el día siguiente, ¿cómo voy a saber qué voy a hacer en 5 años? Este tipo de preguntas le ve un poco más del sentido en posiciones de responsabilidad, porque tienen que ver con el largo plazo y ver sobre todo si la persona quiere algún tipo de proyecto concreto, si por ejemplo quiere quedarse donde está o quiere seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a contratarte para una posición en la que vas a estar estancado durante 10 años y me dices que en 5 años quieres llevarte, pues, siendo ya el responsable de la empresa, entonces digo, vale, esta persona no me vale. Entonces, ¿cómo hay que responder a esta pregunta? Muy sencillo. Tenemos dos opciones. Opción 1. Yo no quiero progresar y o la empresa es pequeña. En ese caso, lo que yo te aconsejo que digas es que te gustaría desarrollar tu puesto de trabajo lo mejor posible, aprender todo lo que puedas, hacerlo y cogiendo mucha experiencia, que no se te pase ninguna cosa, que aprendas todos los posibles problemas, pero en definitiva, quedarte en ese puesto durante muchísimo tiempo. Opción 2. Que la empresa sea muy grande y o tú quieras progresar. En ese caso, lo que te recomiendo que digas es que a ti te gustaría, pues, tener cada vez más responsabilidad, ir escalando dentro de la empresa, tener un equipo a tu cargo, pero en definitiva, que tú no quieres quedarte en ese puesto, que quieres ir avanzando. Evidentemente, si es una empresa pequeña y dices que quieres avanzar, que te van a decir, oye, tú quieres ser el dueño de la empresa. Segunda, la que te encanta. Dime un defecto. O en su vertiente más ambiciosa, dime tres defectos. Madre mía. Una cosa que te digo, aunque no te pregunten los defectos, y lo veo muchísimo en las asesorías que hago, porque sí, hago asesorías de búsqueda de empleo, para preparar entrevistas, te hago el currículum si quieres, muchísimas cosas. Te dejo el enlace en la descripción. Siempre cuando voy a hacer un vídeo, pongo de hacer publicidad, pero esta vez me ha salido solo. Perdón. Lo que decía, que cuando vayas a una entrevista, si no te lo preguntan y no te dicen nada de un defecto, no hables mal de ti. Y en las asesorías veo mucha gente que me dice, bueno, yo hago esto, y es que esto se me da mal. No, tío, o tía, si se te da mal, no lo digas, cállate la boca. ¿Por qué no preguntan por un defecto? Pues sencillo, al final tú a una entrevista vas a hablar bien de ti, y la empresa también quiere saber un poco tus trapos sucios. Entonces, volviendo a la pregunta. Dime un defecto. Aquí lo vamos a hacer en tres pasos. Primer paso, decir un defecto que sea creíble. Si dices un defecto de esto, soy muy perfeccionista, no se lo va a creer nadie. Segundo, mostrar que eres consciente de tener ese defecto. Y tercero, y más importante, decir qué estoy haciendo para intentar que ese defecto no sea muy problemático. Por ejemplo, yo soy una persona que las cosas se le olvidan muy rápido, defecto. Pero como soy consciente de ello, lo muestro, hago muchas cosas por remediarlo. Por ejemplo, y aquí tienes que contar cosas concretas. Yo delante de mi ordenador tengo una pizarra en la que pongo las cosas más importantes que tengo que hacer en el día a día. Entonces, cuando estoy trabajando, miro hacia arriba y me recuerdo que tengo que hacer ciertas cosas. Aparte, pues lo tengo por diferentes colores según la importancia que tienen. Y cuando me van surgiendo más cosas, pues las añado. También soy una persona que si no estoy en casa, lo que hago es que tengo alarmas para recordarme ciertas cosas. Y si alguien necesita algo, le digo que en vez de decírmelo, que me mande un correo, así se me queda grabado. Y hasta que no lo vea y lo borre, no se me quita de ahí. Otra pregunta muy típica de las entrevistas es, háblame de ti. ¿Por qué me dicen que hable de mí? A ver, sencillamente esta es una pregunta un poco para que empieces a hablar ahí y te vayas soltando. No se espera que digas grandes cosas, pero bueno, ya que estamos en una entrevista te voy a decir qué cosas tienes que decir ahí para causar muy buena sensación. Yo te aconsejo que hagas un resumen nombrando tres cosas. Tu formación, tus cualidades y tu experiencia. La formación y la experiencia es sencillo, simplemente tengo que nombrarla. Pero las cualidades yo te aconsejo que las metas ahí entre formación y experiencia. Ahora te pongo un ejemplo. Como siempre me gustó ayudar a las personas, cualidad, decidí estudiar psicología y más tarde un máster de recursos humanos porque también me gusta el tema de la empresa. Entonces, yo te nombro mi formación completa y te meto por ahí una cualidad. Seguimos. Además, soy una persona a la que le gusta aprender de todo, pero yo en recursos humanos siempre he realizado todas las tareas del departamento. Selección, nóminas, administración, prevención de riesgos laborales. Entonces, igual, te meto una cualidad junto con mi experiencia. Por decirte algo, te diría que te aconsejo que dure entre 30 segundos y un minuto. Al final sería como una presentación. Formación, experiencia y cualidades en orden cronológico desde que empezaste hasta el día de hoy. Y una pregunta que no me gustaría ni meterla en el vídeo, pero sé que os lo van a preguntar. ¿Tienes hijos? A ver, esta pregunta evidentemente nos la hacen para ver si nosotros podremos compaginar el trabajo con nuestra vida personal. Entonces, con más razón, ¿qué le tenemos que responder? Por un lado, tenéis que dejar claro que no os impide trabajar. Y por otro lado, ya que os lo preguntan, yo intentaría meter algo positivo por ahí. Por ejemplo, pues la verdad es que tener hijos es una cosa que me ha ayudado a ser una persona mucho más organizada. Porque he tenido que compaginar el trabajo con su cuidado. Y la verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema. Y de hecho, cuando me ha surgido alguna cosa así esporádica, tengo a ciertas personas de mi confianza que pueden quedarse con ellos. Ya os digo, esta pregunta me parece una mierda que os la hagan, pero sé que os la van a hacer. Y por ello prefiero que tengáis más o menos una idea de qué responder. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas respuestas a preguntas os sean útiles. Como os digo siempre, coged la idea, pero adaptadlo a vuestro caso. Y si necesitáis más ayuda, pues podemos hacer una asesoría para la entrevista o para otro tema de búsqueda de empleo. Tenéis también mi servicio que os hago yo directamente el currículum. Y bueno, servicios hay que os pueden ayudar en la búsqueda. Así que espero que os sea de utilidad todo esto. Tienes los enlaces aquí abajo. Y como os digo siempre, que ya hasta se me ha olvidado de tanto tiempo que hace que no grabo un vídeo. Que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.